Ven Espíritu Santo Y tócame, abrázame Tu presencia es lo que necesito Mi precioso amigo Para adorarte Levanto mis manos Entrego a ti mi corazón Aunque tenga fallas Me amas Me amas Y no teniendo nada Me amas Me amas Jesús por amor Se entregó en aquella cruz Cargó un gran peso en mi lugar Y llevó sobre sí mi dolor Jesús por amor Se entregó en aquella cruz Cargó un gran peso en mi lugar Y llevó sobre sí mi dolor Jesús Jesús Nombre precioso Jesús Jesús Nombre precioso Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven tócame Abrázame Tu presencia Espíritu Santo Es lo que necesito Mi precioso amigo Para adorarte Levanto mis manos Entrego a ti mi corazón Aunque tenga fallas Me amas Me amas Me amas Me amas Y no teniendo nada Me amas Me amas Me amas Me amas Por amor Se entregó en aquella cruz Cargó un gran peso en mi lugar Y llevó sobre sí mi dolor Jesús Jesús Por amor Se entregó en aquella cruz Cargó un gran peso en mi lugar Y llevó sobre sí mi dolor Jesús 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 Nombre precioso Jesús 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 Nombre precioso Jesús 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 Nombre precioso Jesús Nombre precioso Jesús Por amor Se entregó en aquella cruz Cargó un gran peso en mi lugar Y llevó sobre sí mi dolor Jesús Por amor Se entregó en aquella cruz Cargó un gran peso en mi lugar Y llevó sobre sí mi dolor Jesús 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 Nombre precioso Jesús 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 Nombre precioso Jesús ¡Gracias! 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 ¡Gracias!